¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos de nuevo después de muchísimo tiempo a otro de estos juegos clásicos del canal Tasty Planet Forever! Recordamos que estamos en unas semanas un poco nostálgicas y que estoy trayendo al canal de nuevos juegos antiguos y he dicho ¡Madre mía, pero si este juego era divertidísimo! ¿Por qué he estado jugando, gente? No quería traer exactamente el mismo gameplay y he estado desbloqueando skins. Mirad, el gato este era un gato, ¿no? Pues le cambiamos la skin que, mira, me he puesto como loco a hacer aquí 8000 millones de estrellas. ¡Toma! Tenemos un gato robot y las he conseguido todas. Mira, el pulpo es un anguilar. El ratón es un elefante. La abeja, la abeja, que era uno de los gameplays más chulos, que es el que vamos a hacer hoy. Era una mariquita. Con esta vamos a jugar hoy, gente. El tiburón, que era una horca. ¡Madre mía! El zorro este... ¿Un bebé? O sea, vamos a ir con un bebé devorando... devorando gente por la calle. ¡Vale, maravilloso! Entonces, el pingüino era una gallina y el moquito un agujero negro. Gente, ¿qué me decís? ¿Queréis nuevos gameplays con esta nueva skin? Con estas nuevas skins así de vez en cuando porque he estado jugando consiguiendo estrellitas como un loco para desbloquear las skins y así poder traer algo nuevo, ¿no? Porque no iba a traer otra vez el gameplay con la vispita. Vamos a jugar con la abeja y vamos a jugar el mapa más épico que era. Ya recordamos, para los que no seáis veteranos del canal, este juego consistía en ir comiendo, 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 comiendo. Mira, mira, mira. Empezamos desde el polen. ¡Ay, ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y nos hacíamos una abeja, una mariquita. En este caso, tan absolutamente, tan absurdamente gigante a base de comer. Espera un momento, espera un momento. Voy a salir porque, a ver, creo que en el primer mapa nos contaban la historia, ¿no? Vale, aquí estaban diciendo que estaban haciendo investigación con las abejas, ¿no? Estaban haciendo investigación porque las colonias estaban muriendo. Y decían que le hacían aquí tres masajes al día. Bueno, bueno, bueno. Para que las abejas estuviesen... Para que las abejas no. Para que las abejas estuviesen a gusto y sobreviviesen. Y tenían aquí un proyecto de una super abeja que poliniza como una abeja normal, pero es resistente al colapso de las colonias. Madre mía, una abeja super resistente. Pero dice, desafortunadamente no está lista para probarla en el campo, ¿no? Para probarla bien. Dice que tiene problemas inusuales de crecimiento. De crecimiento un poco, un poco... Y de agresión a las... A las criaturas más pequeñas. Madre mía. Eh, y dice este tío que aparece ahí. Eh, ¿está grabando? ¿Voy a estar en la tele? Eh, ¿qué es esa abeja con ojos gigantes? Madre mía, me está mirando. Deja de mirarme y ¡pum! Y le pega. Y le rompe, le rompe el frasquito. Y la abeja, la abeja se escapa, gente. Y a partir de ahora, bueno, pues empieza el gameplay, ¿no? A partir de ahora empieza el gameplay. La abeja ha sido liberada y empezamos a comer. ¡Ay, Dios mío! Ya me dio una mosca en la cara. Malditas moscas, os devoraré a todos. Pero no, soy una abeja. Tengo una nueva skin. Una nueva skin secreta. Soy una mariquitilla. Venga, vamos, 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 vamos. A comer, a comer. Por aquí había más flores, ¿no? Mira, mira, mira. Mira qué bonito, mira qué bonito cómo comemos néctar, polen. Delicioso, deliciosísimo. Mosquitas, mosquitas, mosquitas. Os voy a devorar a todas. Os voy a devorar absolutamente a todas. ¡Ay! Me ha picado esa maldita me vengaré. A ver, a ver, a ver. Mira qué rico, mira qué rico el polen. Mira qué rico, qué delicioso, por Dios, gente. Ay, Dios mío. Este juego también. Hemos hecho una serie muy chula, ¿eh? Es que estoy rememorando todos los jueguitos antiguos. Y he dicho, voy a visitarlos. A ver si hay alguna actualización, alguna cosita rara. ¡Oh, mira! ¡Ya puedo comerme la mosca! Madre mía, encima la mariquita esta tiene unos dientes. Tiene una cara de psicópata increíble. A ver. Vale, ya empezamos a crecer, gente. Esto se empieza a ir de las manos. A ver, a ver, a ver. Quiero comerme lo próximo, la avispa esta. A la vejita. Voy a comérmelo todo. Bueno, ya hay mosquitas. Os destruiré. Esto está deliciosísimo. Madre mía, de verdad. La mariquita esta tiene una cara de loca psicópata. La abeja era súper adorable, gente. El gameplay de la abejeita que lo subí hace cuatro años a lo mejor. No lo sé. No lo sé, pero era súper adorable. Tenía unos ojos saltones. Esta tiene unos dientes ahí que tiene una cara de loca. De estar loca fatal de la cabeza. Venga, venga, venga. ¡Oh, ya me puedo comer a las abejas gordas! ¡Mira, mira! Deliciosísima, deliciosísima. Mira, aquí hay dos. ¡A mi estómago, bichas! Venid aquí, venid aquí. Os destruiré a todas. ¡Mira, hay colibríes! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Madre mía, qué recuerdos, gente. Qué recuerdos. Lo bien que nos lo pasamos en este juego. Es que tenía unos mapas tan absurdos. Un pulpo que devora ciudades. Una oveja que devora el planeta. Un tiburón que devora, yo qué sé. Así que, gente. Si os gustaba esta serie, si os está gustando a los nuevos del canal, a los que no lo habéis visto, pues, por favor, dejad ahí un montonazo de likes. Y os traigo nuevas skins. Yo quiero ver a un bebé comerse el planeta Tierra, tío. Yo quiero... ¡Oh, mira, ya puedo comerme a los colibríes! Si queréis que traiga nuevos gameplays con las nuevas skins, por favor, reventad el botón de like y veremos cosas como un bebé comiéndose al planeta Tierra. Una gallina comiéndose, yo qué sé, un continente entero. Cosas así, cosas que se ven todos los días, gente. ¡Vamos, vamos, vamos! Mira, ya puedo comerme las florecitas. ¿Ya puedo comerme las florecitas o no? Sí, mira. El arbusto. Ya soy de grande como una flor. Como un arbusto más grande que un pajarito. Venga, 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 venga. Y crecemos de nuevo. Me como todos los colibrís. Me como todas las florecitas. Mira, y un pajarito rojo. Qué bonito. ¡Qué bonito! Delicioso. Devoraré. Devoraré absolutamente a todo el planeta. Qué rico. Primero he empezado por las flores, después por los pajaritos. ¡Oh, manzanas! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! Que parecían drones por aquí. Manzanita, pajarito, manzanita, 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 pajarito. ¡Ay, quiero comerme esos drones! Tienen una pinta de deliciosos. Tienen una pinta de deliciosos que los voy a devorar a todos. A ver. Aquí hay otro pajarito. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¿Dónde hay más? Mira, mira, mira. Qué control, gente. Qué control y qué calidad. ¡Wow! ¡Wow! Si es que la mariquitilla tiene un control increíble. ¡Ay, no! Me he chocado contra dos drones. Los he explotado. Los he explotado. Venga, vamos, vamos, vamos. Que quiero comérmelo ya. Quiero comérmelo todo. ¡Ay! Me he chocado. Venga, vamos, vamos. Cuatro pajaritos por aquí. Ya puedo comerme los drones, gente. Deliciosos. Deliciosos. Vamos, vamos. Quiero más. Quiero más, quiero más. No huyáis, no huyáis de la mariquita gigante. Madre mía, gente. Vamos poquito a poco creciendo del tamaño. Ya podemos devorar un drone. Ya somos del tamaño de un drone. Poquito a poco, gente. Poquito a poco. ¿Cómo se hacen las cosas? Pronto volveremos a crecer. O sea, pronto volveremos a crecer. Pronto volveremos a crecer. A ver, a ver, a ver. ¡Qué rico! Sigo pensando que la mariquita esta tiene una cara de loca increíble. ¡Oh, oh, 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 qué bonito. ¡Qué bonito el arbolito! Ahora ya somos del tamaño de un droncito, más o menos. Ya somos más grandes que un pájaro. Hemos vuelto a crecer. ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Qué rico los drones! Están deliciosos. Saben como a metal. Un poco a metal, pero está deliciosísimo, gente. Por favor, no deis mordiscos a drones, ¿eh? Por favor. Ya me veo ahí las noticias. ¡Youtuber dice que los drones están ricos! Y acto seguido, todo el mundo empieza a comer drones. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Por favor, los drones son comida exclusiva. Para la mariquita esta. A ver, ¿qué hay por aquí? ¡Oh, cajas! ¡Hala, hala! Todas las abejas que estaban aquí criando. Ya me las comí todas. Mira. ¡Uh! Y los arbustos también. ¡Y los humanos también! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Hemos crecido lo suficiente como para devorar ya, humanos! ¡Hala, hala, hala! Y águilas también. Y por aquí águilas en el cielo. ¡Oh, mira, humanos! En los edificios. ¡Madre mía! Si es que esto era una risa, tío. Empezamos a devorar absolutamente todos los humanos por la calle. Y por los edificios. Mira. ¡Ah, qué ricos! ¡Qué ricos! ¡La mariquita asesina! ¡La mariquita asesina! ¡Destruye todos los humanos! A ver, por ahí había más. Sí, muy bien, muy bien. Otro aquí en el balcón. Este sale. Yo qué sé. Se salen a tomar el aire, ¿no? Ahora que estamos en cuarentena. Que si no sé qué. Que si no sé cuál. Venga. Toma el aire. Toma el aire. Madre mía lo que faltaba, gente. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que desarrollan una mariquita gigante? Y cuando sales al balcón te puede comer y te puede comer cuando vas en coche. Madre mía. Esto sí que es. Ya lo que faltaba. Que si pandemia es que si no sé qué. Ya lo que faltaba. Una mariquita. ¡Ah! Que te come el helicóptero también. ¡Ah! Esto se lo come todo, gente. Esto es el infierno. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Qué ricos y dulces están los humanos! ¡Ah! Aquí hay otro helicóptero. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Aquí hay más humanos. Un coche. ¡Ay! Hay otro helicópterín. Hay otro. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Con el avión ese no puedo todavía. Pero podré. Pero podré, gente. A ver, a ver, a ver. Venga. Otro cochecito. Venga. Vamos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Otro helicópterín de esos. ¡Hola! Otro coche. ¡Hola! Venga. Me como a todos los humanos del edificio. Digo yo que ya podré comerme un árbol de esos que están por ahí. ¡Oh! Mira. Ya puedo comerme los aviones. Y los árboles estos también. ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Oh! ¡Nam, nam, nam, nam! ¡Hola! 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 ¡Venga, venga, venga, venga! Y los aviontitos estos están volando más alto. Pero me los comeré a todos. Me los comeré absolutísimamente a todos. Y los árboles también. ¡Nam, nam, 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 nam! ¡Vamos! Me he comido dos de un bocado. ¡A dos de un bocado! ¡Eh! Aquí hay un helicóptero. ¡Dios mío! Los helicópteros gigantes esos. Han ido para adentro. ¡Madre! Ya soy del tamaño del helicóptero. Gente, poquito a poco. Pasan los minutos. Pasan los minutos y ya voy desciendo del tamaño. ¡Hola! Me he comido un bosque entero de un bocado. ¡Aviones! ¡Hay aviones gigantes! ¡Madre mía! Y cada avión está lleno de pasajeros. Bueno, estos se están yendo de las manos. Esto ya se está yendo de las manos. Las mariquitas han ido de las manos hace muchísimo. A ver, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Quiero más. Quiero más comidita. Ya voy siendo casi del tamaño de un avión. Gente, que es una locura. A ver, y me voy a comer los aviones estos. Y me voy a comer los edificios. Los devoraré absolutamente a todos. Venga, mariquitilla. Venga, vamos. La gente... ¡Hola! ¡Dios mío, que lo vuelco! ¡Toma! ¡Toma! La gente dejará un millón de likes por ti. Creo que ya puedo comerme aquí. ¡Hola! 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 Los edificios que estaban llenos de humanos. ¡Hola! ¡Qué rico! Si ahora ya puedo comerme los aviones. ¡Hola! ¡Dos de un bocado! ¡Ay, Dios mío! Este juego era maravilloso. Otro avión y otro. ¡Venga! ¡Madre mía! Es que te imaginas. Esto es la realidad. Es que te imaginas a una mariquita gigante devorando aviones. ¡Devorando edificios gigantes! ¡Qué velo! ¡Qué velo! Bueno, pues nada. No es nada, gente. A devorar edificios. A devorar edificios. Se ha dicho. ¡Venga! ¡Hola! Y la tierra también. Cachos de tierra. Edificios gigantes. ¡Mira, mira, mira los rascadielos! ¡Hala! 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 Y otro cacho de tierra por aquí. Y otro edificio por aquí. Está delicioso. Está deliciosísimo. La mariquita se está volviendo loca. La mariquita. Mira los ojos que tiene de psicópata. Es que tiene... Tiene unos ojos de loca que se están poniendo. Pero que se están poniendo las botas. Se va a devorar absolutamente todo. Va a devorar... ¡Hala! ¡Hala! Se comió la ciudad entera. Vale. Y los montes que había por fuera también. Vale. Muy rico. Muy rico. ¡Hala! Mira, 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 mira. Y ahora vamos a por las montañas. ¡Hala! Mira cómo caen los trozos estos. Los valles. Las montañas. A ver. Quiero comerme. ¡Ay! Yo me he comido una montaña. Otra montaña. ¡Eca! Ese cacho de tierra. ¡Hala! Esa montaña estaba deliciosísima. Y esas dos también. Y eso también. ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos mariquita! ¡Vamos mariquita! ¡Madre mía gente! ¡Por favor eh! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que no se cree jamás una criatura así! ¡Por favor eh! ¡No me gustaría ser devorado por una mariquita gigante! ¡Devoramos ya continentes enteros! ¿O qué? ¡Estamos devorando aquí todos los tronos de la tierra! ¡Somos ya del tamaño de... ¡Estamos devorando islas gigantes tío! Bueno, islas. Que son trocitos de tierra. No son como pequeñas zonas. A ver, 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 a ver... ¡Somos del tamaño que se come la isla de un bocado! ¡Que se come una isla de un bocado! ¡Mira! ¡Ahora ya sí que devora continentes! ¡Toma! ¿Ese cuál era? ¿Este cuál es? ¿América? Pues América para adentro. ¿Este cuál es África? No. ¿Este es Australia? Pues Australia para adentro. ¿Este cuál es? ¿América del sur? ¿América latina? ¡Mira! Y ese es África o Rusia, que es muy grande. ¡Hola! ¡Es del tamaño de la luna, gente! ¡Hola! La luna, deliciosa. Y ya solo falta... Ya solo falta un trozo de agua. ¡Qué bueno! He devorado absolutamente todos los continentes. Y ahora... ¡Ah! ¡La mariquita devora el planeta Tierra, gente! Pues nada. Pues nada. Esto era un gameplay de Tasty Planet Forever, ¿no? Aquí pasaban estas cosas, la verdad. Te puedes encontrar a una abeja o una mariquita devorando un planeta poquito a poco. Y te puedes encontrar a un moquito devorando el universo, que va a ser un agujero negro. Te puedes encontrar esta vez a un bebé devorando... No me acuerdo lo que devoraba el zorro este, pero creo que devoraba a todos los animales. Tanques hay por aquí, tractores... Creo que este estaba en Australia. Y este pingüino estaba en el futuro. Bueno, pues ¿qué os parece que devoremos a una gallina con una gallina el futuro en un próximo gameplay? ¿Y, gente, os gustaría? Pues reventad el botón de like, hombre. Que este juego es maravilloso. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Pero bueno, gente, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? ¿Queréis más? Por favor, destruid aniquilad y exterminad el botón de like. Y traeremos nuevos episodios con las nuevas skins. Quiero probar el gato robótico este. ¡Mirad qué chulo! Aunque, bueno, son los mismos gameplays, ¿no? Pero yo por los recuerdos, tío. Por los recuerdos y ver las nuevas skins. Ver la mariquita devorando todo. El gato. ¿Y esto qué? Una anguila. ¡Qué raro! Y el elefante también. Bueno, vamos a devorar el mundo con un elefante, gente. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, gente. Que os hayáis divertido. Que os hayáis echado unas buenas risas recordando viejos jueguitos, que es lo más importante. Nada más, como siempre, compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Muchísimas gracias a todos los miembros del canal por apoyar mi contenido. Y nada más, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós.